Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros un vídeo con lo nuevo de Amazon. Bueno, no es lo nuevo, la verdad no es lo nuevo. Con los programas de Amazon que os van a dar 23 dólares, 23 dólares. Y son programas bien facilitos. Son programas que puedes vender con los ojos cerrados. Los puedes vender así de fácil porque son gratuitos. Hay varios programas de Amazon que son gratis. Son gratis y la gente en general se está volcando con los productos físicos o con los libros o con el KDP. Y hay otras opciones que nos da Amazon que son súper, súper buenas. Quédate aquí porque este vídeo va a ser súper cortito y te voy a hablar de varios programas de Amazon que nos van a dar un dinerito muy fácil y muy rápido. Te voy a contar todo de principio a fin, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. De lo que estamos hablando es de Amazon Afiliados. Hay muchísima gente que se dedica a ser afiliados con Amazon, lo cual está genial, a mí me parece súper increíble. Sin embargo, hay programas que son muy lucrativos y que la gente está dejando un poco de lado. Pero tú como estás en mi canal, yo te voy a dar estos programas porque son súper buenos y fáciles de convertir. Lo primero que tienes que hacer, desde luego, es tener una cuenta de afiliado en Amazon. Para eso, vete a Amazon de tu país, al Amazon que tú tengas, Amazon España, que es el mío, Amazon.com, que es el de Estados Unidos, Amazon Alemania, Francia, el que tú quieras. Créate una cuenta como comprador. Mira, lo vamos a hacer en directo. Esto es Amazon, esta es mi cuenta de Amazon. Está en español, pero yo la tengo desde Estados Unidos, así que, bueno, mi cuenta de Amazon es internacional y yo soy compradora aquí. Yo soy una compradora habitual de Amazon, así que esta es mi cuenta normal. Si yo quiero convertirme en afiliado de Amazon y ya tengo una cuenta de comprador, es muchísimo más fácil que me den el acceso. Sobre todo, asegúrate de tener el correo que usas para comprar, usarlo para vender, que sea el mismo, para que Amazon vea que ya tienes una historia en la tienda y que por eso vas a promocionar, porque ya sabes de lo que va, ya sabes cómo funciona, no van a tener que perder mucho tiempo explicándote de qué va. Y además te gusta lo que ves, es más fácil así. Para eso te vas a ir a Amazon Affiliates, la voy a poner por aquí y te va a aparecer esto, ves Amazon Afiliados. Tú le vas a dar clic aquí, yo lo voy a abrir en una ventana de incógnito porque si no me va a llevar a mi cuenta, que yo ya tengo una y me va a llevar directamente. Es esta, ves Amazon Afiliados, Iniciar Sesión, Español, porque yo estoy en España. Regístrate, es muy sencillo registrarse, ves, recomienda productos, dan ingresos por comisiones, regístrate. A mí me aparece esto porque yo ya tengo cuenta, pero vamos a darle clic en donde dice crear tu cuenta, clic, te va a pedir nombre y apellido, correo, contraseña y confirmar la contraseña. Y le vas a crear tu cuenta en Amazon. Insisto, usa el mismo correo que has usado como comprador, eso es importante. Bueno, como yo ya estoy y voy a entrar a mi cuenta, esta es mi cuenta de Amazon Afiliados, como ves, viene el inicio, enlaces de producto, ofertas especiales, las herramientas, el asentado de informes, ayuda, bla, bla, bla. Pero, lo que yo quiero que veas son las ofertas y programas especiales. Viene el programa de bonus de Amazon y este programa es súper bueno. Voy a darle clic aquí. Esto es el programa de bonus de Amazon. Y este programa es súper bueno porque todo esto que ves aquí, Amazon Prime, Music, Prime Video, Kindle, Wedding List, que este es muy muy interesante, Prime Student, Prime Video Channels y Prueba Primero Paga Después, todos estos programas son gratuitos, son free trial, ojo, free trial. No es que sean gratis, gratis para toda la vida, sino que van a convertir con una prueba gratuita. Tú los vas a regalar, la gente se da de alta, los prueba, no le hace falta comprar, no hace falta que compren. Simplemente con darse de alta la prueba gratuita, con eso a ti te pagan. ¿Cuánto te pagan? ¡Hombre! Pues está muy bien. Fíjate, viene el programa de bonus, luego te lo lees. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a Amazon Afiliados y a esta página en especial para que tú puedas verla. Y así si te quieres dar de alta y empezar a trabajar esta página, bueno, pues genial. Vamos a ver las comisiones. Fíjate que estas son comisiones fijas. Cada que alguien sea redirigido desde tu sitio web, atento que para ser afiliado de Amazon no te hace falta que sea un sitio web normal. Puedes darte de alta con tu canal de YouTube, como lo hice yo, con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Twitter. Simplemente asegúrate que sean cuentas que se mueven, que sean buenas, que estén activas y ya con eso es suficiente. No te hace falta una web como antes, un blog de blogger o de lo que sea. Bueno, pagos fijos. Que se llaman recompensas por promocionar los servicios de Amazon y es tan sencillo como promocionar sus productos. Debes integrar un enlace o un banner en tu sitio web. Y para ello puedes usar nuestra barra web, una barra que te dan cuando eres afiliado. Te aparece una barra por aquí y se ponen los enlaces. Y fíjate, Amazon Prime. Tres euros por cada visitante redirigido desde tu sitio que se suscriba al periodo de prueba gratuito de 30 días. Si tú le dices a alguien, oye, pues mira, con Amazon Prime los envíos son súper rápidos. En 24 horas o menos los tienes en tu casa. Además, no te cobran gastos de envío. En fin, si tú conoces el programa de Amazon Prime, yo sí lo conozco, estoy suscrita y lo uso desde hace tres años. Bueno, pues tú les explicas y además, si ellos se apuntan, tú te ganas, en el caso de España, que estoy yo en Europa, tres euros. Tres euros por cada prueba gratuita. Imagínate, tres euros. Tú aquí le pones tu ID de afiliado, obtienes el enlace y ya está. Listo, empiezas a promocionar. Ya vamos los primeros tres euros. Seguimos. Bueno, aquí te viene la explicación que es Amazon Prime, en la sesión limitada, bla, 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 bla. ¿Cómo puedo promocionarlo? Pues pon tu logotipo, hazte aquí para la URL de la página, bla, 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 bla. Amazon Music Unlimited. Otros tres euritos. Ya llevo seis. Y estos son por cada visitante redirigido desde mi sitio para una prueba gratuita de 30 días de Amazon Music Unlimited. Esta es muy buena porque tiene un montonazo de música, mira. Acceso limitado a 70 millones de canciones, incluyendo los últimos y los más relevantes artistas y álbumes. Miles de playlists y estaciones de radio. Novedades, streaming, sin anuncios, modo offline, modo manos libres con Alexa, en fin, súper bueno. Tres dólares. ¿A quién no le gusta la música gratis? A mí me encanta. Bueno, sigo. Prime Video. Prime Video yo también lo tengo porque cuando lanzaron Amazon Prime, esta, el primer lanzamiento en España, tenía todo. Todo lo que ves aquí lo tenía gratuito, así que yo lo tengo todo. Ahora son pagos por separado. Bueno, tres euros más y ya vamos nueve por Amazon Prime Video. Y por cada visitante redirigido, prueba gratuita de 30 días, tienes tres euritos más. Todo gratis. Todo gratis y cosas, mira, que se ven ahora mismo. A mí me gusta también Amazon Prime. Hay muchas series que son muy buenas. Mira, además, Prime Video es un servicio que se incluye en la suscripción de Amazon Prime. Sin coste adicional. Kindle Unlimited. Por Kindle Unlimited, otros tres. Ya vamos, doce. Doce por otro producto gratuito, que tienes un montón de libros, bla, 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 30 días también. Amazon Wedding List, tres cincuenta. Este tres cincuenta con la lista de bodas de Amazon. A ver, esto en España es nuevo. No se usan las listas de bodas, pero se usan cada vez más. Y es una manera sencilla de darle a los novios un regalo si ellos hacen su lista de bodas aquí. En México es súper común. Bueno, pues si tú promocionas esta, que es gratuito el acceso, pues tú ganas tres cincuenta, doce, quince cincuenta. Ya llevamos quince cincuenta. Aquí viene qué es la lista de bodas, bla, 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 las posibilidades de dejarse existir, bla, 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 cómo puedes promocionar, bla, 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 bla. Prime Student, este es nuevo. Este es nuevo. Tres dólares. Dieciocho cincuenta. Ya vamos dieciocho cincuenta por estos programas. Prime Student gratuito. Puedes conseguir tres euros por cada usuario que envíes y se inscriba al periodo de prueba de Prime Student. ¿Qué ofrecen los estudiantes universitarios? Universitarios beneficios de Prime, noventa días de prueba, en lugar de treinta, noventa. Y las cosas a mitad de precio de la suscripción Prime habitual. Tú te vas a todos los universitarios y aquí, mira, tienes pa' todos. Dos millones de canciones, descuentos exclusivos, películas, bla, bla, bla. Te dice cómo promocionarlo, los banners, los detalles. Y vamos al siguiente. Prime Video Channels. Este es otro, es Channels. Prueba las pruebas gratis a Prime Video Channels. Tres. Ya llevamos dieciocho veintiún euros. Ya me perdí, así que vamos, más dinerito por cosas gratuitas. ¿Qué es? Es un servicio de producción de streaming. Es como Twitch, pero en Amazon, lo cual está genial. Puedes añadir canales como Starsfly, Movie, OTV, Meso, en fin. Y por último, el programa Prueba primero, Paga después. Este es de dos. Y ya tenemos aquí nuestros veintitrés euros. ¿Qué es este programa? Bueno, pues mira, probar primero y pagar después un servicio incluido en Prime sin coste extra. Se encuentra disponible para clientes Prime con una dirección de envío en España. Probar primero y pagar después porque te ponen pagos diferidos, devoluciones sencillas y tienen una prueba en casa sin riesgos. Los clientes disfrutan del poder de descubrir nuevos estilos y marcas sin riesgos usando Prime Try Before You Buy. ¿Ves? Esto está primero en Estados Unidos y luego aquí. Bueno, esa es el programa primero y paga después. Y te pagan dos solaritos. Como ves, tienes todos estos programas en Amazon Afiliados Bonus, programa de bonus de Amazon, que puedes promocionar. Son todo pruebas gratis, todo pruebas gratis y te pagan sin que haya venta. No tiene que haber venta. Basta simplemente con que la gente se suscriba a las pruebas gratuitas y ya con eso a ti te pagan. ¿Más fácil? Imposible. Es muy sencillito. Puedes darte de alta en Amazon, pones tu ID de afiliado y con eso ya es suficiente. Te vas aquí a donde está el Amazon Afiliados. Yo, por ejemplo, tengo esta. Y aquí yo tengo mi ID de afiliado. ¿Ves? Este es mi ID de afiliado. BettyRomerito21. Ese es mi ID. Y yo, si ese lo pongo aquí, por ejemplo, voy a copiarlo. Lo voy a poner en Amazon Prime, por ejemplo. Y luego obtengo un enlace y ya lo tengo aquí. ¿Ves? Amazon prueba Prime Tag. BettyRomerito21. Si le doy clic, me envía. Acepta las cookies primero. Amazon Prime es para todos. Suscríbete y paga. Amazon cuesta 49 al año. Cancela en cualquier momento. Y si la gente lo prueba gratis. ¿Ves? Envíos rápidos. Gratis e ilimitados. Sin coste. Eso está genial. Para la gente que compra mucho. Pues viene súper, súper bien. Y además te dan el Reading. Y te dan el Music. Gratis. Te dan películas gratis. Y bueno, está genial. Está muy bien. Y como ves, es súper sencillito promocionarlo. Tú, tú pones tu ID. Y con eso ya es suficiente. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Con estos dólares facilitos de Amazon Bonus. Para afiliados. Con todo pruebas gratuitas. Que te puede generar 23 dólares. Si promocionas cada uno de ellos. Con una sola venta. Una. Recuerda que no es obligatorio que compren. Simplemente con que se suscriban a las pruebas gratuitas. Con eso tú ya tienes esos dolaritos. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!